bienvenidos a con las manos en la mesa yo soy sergio y esta semana os traigo sansofi un juego en que ayudaremos al rey federico cuarto a remodelar sus jardines de palacio para ello tendremos muchísima presión ya que no sólo lo haremos para el propio rey sino que también tenemos que contentar a sus nobles por lo tanto cada uno de los jugadores realizará bocetos para ver cuál es el que se lleva la congregación de estos nobles y el rey para poder llevar a cabo la obra del jardín para ello tendremos que utilizar nuestro buen gusto para combinar las diferentes estatuas fuentes árboles arbustos que vamos a tener a nuestra disposición en el juego para hacerlo lo más atractivo posible y sumar el mayor número de puntos de victoria así que no os hago esperar más y vamos ya a ver cómo se acuerda a ver cómo se acuerda para comenzar la partida comenzando por el jugador inicial y en sentido de las agujas del reloj cada uno de los jugadores irán ejecutando acciones con las cartas que tengan en su mano al principio de la partida cada jugador va a robar dos cartas de acción de su mazo en este caso ten en cuenta que siempre hay 18 cartas por lo tanto el juego dura 18 rondas 18 losetas son las que vamos a colocar en nuestro jardín de estas cartas de acción vamos a encontrarnos dos tipos de cartas las cartas que nos permiten elegir losetas por colores o bien por formas además también tendríamos una tercera carta que sería el comodín así pues elegiremos una de las dos cartas que tenemos en mano y aplicaremos sus efectos si decidimos elegir la de los dos colores lo que nos va a permitir es conseguir cualquier loseta del color en este caso amarillo o azul siempre vamos a poder elegir entre cuatro losetas diferentes cogeremos la que más nos convenga y la colocaremos en nuestro jardín ahora os explicaré cuáles son las reglas de colocación si por lo contrario decidimos elegir la carta de jardín simplemente tendremos que escoger la ficha de jardín que coincida con la de la carta ahora bien si en este tablero central no tuviésemos ninguna loseta con esta forma podremos coger cualquiera de las que estén disponibles en el tablero central ahora bien para colocar las fichas como lo haremos pues simplemente tomando la ficha que hayamos elegido del tablero central la vamos a colocar en nuestra jardín siguiendo no sólo la forma de la ficha sino también el color de la zona donde lo hemos cogido como bien nuestro jardín está dividido en seis colores verde morado amarillo azul rojo y este gris oscuro negro la primera fila no contaría porque como veis ya la tenemos completa así que siempre comenzaremos a contar desde la segunda fila hacia abajo que son los colores que tenemos en este tablero central así pues como he cogido este laberinto del color azul lo tendré que colocar en su espacio correspondiente siempre que me sea posible ahora bien qué sucede si por ejemplo la ficha que yo he escogido no la puedo colocar el tablero porque ya está esa zona ocupada o bien por otra ficha que ya ha colocado o bien porque como veis tenemos algunas zonas en nuestro tablero que ya vienen coloreadas y esas son fichas digamos permanentes en el tablero y que nos impiden colocar una ficha allí por lo tanto si ese fuese el caso por ejemplo que hubiese cogido yo esta ficha que coincide con esta y la tengo que colocar también en la zona azul veis que no podría colocarla al menos en este hueco por lo tanto lo que haré será darle la vuelta a la ficha y colocarla por su lado de los jardineros esto no nos va a penalizar en ningún momento de la partida o sea no nos va a restar puntos sino que es como si fuese una zona que está como en restauración y la podremos colocar pues en cualquier otra loseta vacía de la fila en la que hayamos elegido la loseta en este caso por ejemplo el color azul o bien en cualquiera de las casillas de la columna que coincida con el dibujo que hemos escogido por lo tanto la puedo colocar tanto aquí 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 como en cualquiera de estas otras casillas siempre haciendo la unión que más me convenga y si por un casual la fecha que vamos a colocar no la podemos colocar ni en la fila que tenemos el color porque esté todo ocupado ni en la columna porque también esté todo ocupado pues entonces ahí sí dándole obviamente también la vuelta y dejándola en su parte de jardineros la podremos colocar en cualquier casilla de nuestro tablero así que esto puede ser bastante interesante para ir rellenando casillas que nos interesen aunque no sea ha sido complicado conseguir una ficha que nos cuadre en nuestro tablero ahora bien una vez que ya hemos colocado la ficha de jardín podemos elegir opcionalmente mover a uno de nuestros nobles como veis los nobles los tenemos aquí arriba en esta parte superior del tablero estos se van a ir moviendo por el jardín y nos van a ir dando puntos cada vez que se van moviendo y parando la única regla que hay para los nobles es que mínimos se tienen que mover una casilla y tienen que acabar siempre el movimiento en la misma columna desde la que parte porque esto es importante porque los nobles a lo mejor se pueden ir moviendo por columnas de otros nobles pero tienen que acabar siempre su movimiento en la suya por ejemplo imaginemos que tenemos esta ficha aquí también una ficha de jardineros y que ya nos completa un camino por ejemplo hasta aquí abajo pues podemos mover este noble todas estas fichas hasta la ficha final que nosotros decidamos no tiene por qué venirse hasta aquí puede venirse por ejemplo hasta aquí pero siempre acabando el movimiento en una casilla que sea de su misma columna independientemente que se mueva por cualquier otra del juego y siempre tiene que bajar hacia abajo no se puede quedar en ninguna casilla adyacente de las mismas filas la que empieza una vez que el noble lo dejamos parado en esa casilla sumaremos los puntos que nos indique esa fila por lo tanto una estrategia puede ser ir moviendo los nobles poquito a poco para que para que nos vayan sumando los máximos puntos posibles durante la partida ahora bien recordar que la partida sólo tenemos 18 turnos así que es muy importante tampoco no pararnos demasiado abajo porque si no vamos a perder la oportunidad de conseguir bastantes puntos con estos dobles al final de la ronda de cada jugador pues cada jugador robará una carta de su mazo de robo para tener siempre dos cartas en la mano y se repondrá desde la bolsa y al azar la ficha que se haya quitado de aquí en medio este turno una vez que todos los jugadores han jugado todas sus acciones y se queden ya sin cartas tanto en su mazo de robo como en la mano pues se realizaría el conteo de final de partida como sabéis los nobles ya los hemos ido puntuando durante la partida cada vez que lo íbamos parando en cada una de sus filas correspondientes y lo iremos marcando en nuestro tablero de puntuaciones pero ahora también conseguiremos puntos adicionales no sólo por las cartas de objetivo de final de partida que nos van a marcar pues en función de donde haya quedado nuestro noble pues los puntos que correspondan a esa fila sino que también por cada fila que tengamos completa o sea que hayamos colocado todas las fichas posibles sumaremos 10 puntos menos la puntuación de la fila por ejemplo si yo tuviese toda la fila azul completa serían 10 menos 46 puntos y así con todas las filas por lo tanto nos interesa mucho poder conseguir completar las primeras filas que son las que más puntos nos van a dar al final de partida además por cada columna también que hayamos completado nos sumarán cinco puntos al final de partida y así el jugador que ha conseguido más puntos será el ganador de la partida en caso de empate el jugador que tenga más losetas de jardineros sería el ganador de la partida sea así el empate persiste esos jugadores compartirían la victoria ahora vamos a hablar de las dos min expansiones que también tiene el juego la primera de ellas sería digamos esta parte de tablero que como veis a esas dos caras y que nada es una forma opcional de conseguir digamos puntos adicionales o incluso perder puntos al final de partida estas se colocarán de esta manera como veis aquí que encaja perfectamente con nuestro tablero y simplemente cada vez que vayamos construyendo algunas de las losetas que encima de estas casillas nos darán uno dos o tres puntos de victoria o bien nos restarán en algunos casos también puntos de victoria otra min expansión sería la de estas fichas de jabalí estos nos van a ir dando algunos pequeños puntos de victoria a lo largo de la partida ahora se explico como primero de todo eso sí tenemos que colocar el jabalí en el tablero de cada jugador en la loseta de color azul con el icono de la escalera que sería digamos el centro del tablero y aquí es donde empezaría nuestro jabalí cada vez que nosotros construyamos una loseta encima de la ficha donde se encuentre el jabalí lo que haremos será desplazar el jabalí a cualquiera de las casillas adyacentes de forma ortogonal o sea o a los lados o arriba y abajo nunca en diagonal y sumaremos un punto de victoria si en algún momento al colocar una loseta esta hace que nuestro jabalí puede irse fuera del jardín sumaremos tres puntos de victoria adicionales ahora bien si al final de la partida todavía el jabalí se encuentra en nuestro jardín vamos a tener una penalización y es que perderemos puntos de victoria por cada espacio vacío en la fila en la que se encuentre este jabalí por ejemplo si es la vida como veis la tengo completamente vacía al final de la partida pues este jabalí me hará perder nueve puntos al final de partida esto es muy difícil que ocurra a lo mejor nos puede ocurrir que tengamos el jabalí y que pues perdamos tres o cuatro puntos al final de partida pero eso puede ser bastante importante así que si jugáis con esta expansión tenerlo bien en cuenta pues hasta aquí el juego ya habéis visto muy sencillito de jugar la verdad un juego que también es bastante rápido se hace muy ameno y tiene también esas dos mini expansiones que le añaden un puntito más a este juego como ya sabéis si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a me gusta suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho ya sabéis que me ayuda muchísimo para seguir creciendo muchas gracias también a los que seguís cada semana aquí y como ya sabéis nos vemos en la próxima semana adiós y